El Triunfo y la Envidia El Triunfo y la Envidia Sé fuerte pa' que nadie te derrote Sé noble pa' que nadie te humille Sé humilde pa' que nadie te humille Tranquilito pero sin soltar la rienda Truchas que los lacrasan que tiendan No te rindas si el camino es largo Recuerda que aquí nada es regalado No esperes que el tiempo a ti no te espere Y el tiempo arriesga aquí no se supe El éxito sentado no leyes No grites tu felicidad tan alto La envidia tiene un sueño muy liviano No platiques a nadie de tus planos Y encalladito partas en la mano Esfuerzo y dedicación pa' ser cabrón Amigo es aquel que está contigo En las buenas y en las malas y en el tiro El falso le saca vuelta al jodido Las viejas se deslumbran con el brillo Se riman a la luz como los grillos